La caída de Babilonia Y la segunda lectura, después de todo el desastre y de los lamentos de Jesús, hay de aquellas que estén encinta o criando, con una buena noticia. Cuando pase todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Vamos a contar un poco la historia, porque para entender un símbolo, para entender qué significa un símbolo o un signo, necesitamos entender qué ha pasado. Claro, si Jesús cuenta la parábola del buen pastor y no has visto un pastor en tu vida, pues primero necesitas entender qué es un pastor y qué es una oveja, y entonces luego puedes entender por qué Jesús dice que es el buen pastor. Pues igual con estas lecturas, mirad, en el Antiguo Testamento, Jerusalén es el lugar del templo, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el corazón de la tierra prometida, donde Dios ha hecho una alianza, de estar en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y después de haber estado el arca de la alianza, signo de la alianza de Dios con los hombres y con el pueblo de Israel durmiendo en tiendas y acampados y en el desierto, en la tierra el rey David recibe esta misión, esta intuición, y prepara todo para que el rey Salomón, para que su hijo pueda construir un templo a Dios. Y cuando se consagra el templo y entra la alianza, está contado en el Antiguo Testamento, como la nube, una nube, signo de la presencia de Dios, igual que en el desierto, llenó el templo, etc. Y el pueblo de Israel sabe que Dios está allí con él. En el pueblo de Israel hay un momento, con los jueces, después con los reyes, y le pasa muchas veces que se olvida de la alianza que tiene con Dios, que se aleja de sus mandamientos, que empieza a dar culto a los ídolos, que empieza a vivir de una manera perversa, que empieza a hacer alianzas con otros pueblos, buscando su fortaleza en el poder político y militar y económico de otros lugares. Y se olvida de que a él el que lo ha salvado no es ni la política, ni la economía, ni los reyes, ni el ejército, que ha sido Dios, que lo ha sacado y lo ha liberado del poder más fuerte que había en toda la tierra en aquel momento, que era el poder de Egipto. Se olvida de esto. Entonces el pueblo de Israel es conquistado por el rey de Babilonia. ¿Y qué hace el rey de Babilonia para que el pueblo de Israel no se pueda organizar? Lo dispersa. Le quita la religión, destruye el templo y dispersa al pueblo por un montón de ciudades y países. En este momento parece que se ha acabado la historia y, sin embargo, a través de los profetas el pueblo de Israel va a recibir una promesa. Que todos volverán a Jerusalén, que el templo será redificado, que Jerusalén será reconstruida y que el pueblo volverá a estar unido y que el Señor volverá a hacer una alianza. En este tiempo, en que el pueblo está en Babilonia, el pueblo sufre muchísimo. Tenemos ahí libros preciosos, el libro de Tobías, el libro de Esther, tantos libros donde el Señor va instruyendo a su pueblo. Y cómo el pueblo, a través de la oración, va descubriendo y va recibiendo la fortaleza que necesita de parte de Dios. La historia, la profecía de Daniel, etcétera, etcétera. El pueblo ve cumplidas estas esperanzas. ¿Por qué habla el Apocalipsis de Babilonia? ¿Por qué habla de una gran Babilonia? Mirad, en el libro del Apocalipsis, Babilonia no es Babilonia. Babilonia es el poder romano, que en este momento en el que se está escribiendo el Apocalipsis, finales del siglo I, está persiguiendo a los cristianos. Está persiguiendo a los cristianos. Los cristianos tienen que estar ocultos. ¿Por qué aparece este nombre de Babilonia? ¿Qué significa Babilonia para un judío? Significa el poder de este mundo contra el poder de Dios. Significa la fuerza que este mundo ha conseguido frente a Dios, sin contar con él. Significa el enaltecimiento de todo lo contrario a Dios, de todo lo contrario a sus mandamientos, de todo lo contrario a la alianza, de todo lo contrario a la santidad, de todo lo contrario a lo que Dios quiere. Habla de mercaderes, habla de prostitutas, habla de todo lo que pasa con el ser humano que se organiza frente a Dios. Y esto que pasa, que es un poder que está de base corrompido, está de base podrido, no tiene ningún sustento. Y además el mal campa a sus anchas. Entonces, Roma en el año 70 destruyó otra vez la ciudad de Jerusalén. Jesús habla de un castigo. ¿Cuál es el castigo? Escuchábamos hace unos días que Jesús lloraba mirando a Jerusalén y decía ojalá hubieras reconocido lo que te trae la paz, pero no has reconocido el tiempo de tu visita. Jerusalén, que es la ciudad de Dios, el pueblo elegido no ha reconocido a su Mesías, no ha reconocido a su Salvador, ya no tiene razón de ser. Por eso es destruida. Y desde que en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de que Jesús fuera crucificado, el templo de Jerusalén fue destruido, ya nunca más se ha reconstruido. Los judíos les queda una pared, que es donde van a rezar, el muro de las lamentaciones. No queda. Jerusalén ha sido ya siempre sitiada. Los judíos siempre han querido volver, pero no han podido. Lo han intentado, sí, pero mirad en qué condiciones. Para ir a rezar al muro tienes que pasar por no sé cuántos controles, con soldados, con rifles. En el lugar del templo hay una mezquita musulmana. Quiero decir, es aquello... Creo que ningún judío está contento con la situación. Vaya. La destrucción de Jerusalén, que representa a la religión, que no reconoce a Jesucristo como el Salvador, es consecuencia de no reconocer al verdadero Dios. Pero la destrucción de Babilonia es una buena noticia para todos aquellos que quieran seguir al Señor. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es algo muy importante. Fijaros. A ver si encuentro la frase. Ah, no la encuentro. Aquí. Con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. No quedará rastro de ella. ¿De qué está hablando el libro del Apocalipsis? Está hablando de que los poderes de este mundo, constituidos al margen de Dios y, por tanto, corruptos, como es todo lo que hace el hombre cuando no tiene como base a Dios, estas instituciones nuestras que se han construido al margen de Dios, esta Europa nuestra que, teniendo como único principio de unidad el cristianismo, se ha construido al margen del cristianismo y en contra del cristianismo, estas Naciones Unidas nuestras que parecen algo tan bonito, pero que en el fondo están actuando de frente contra los mandamientos de Dios en muchas cosas, todo esto no tiene ningún sustento. No quedará ni rastro de todos estos poderes. No deberíamos extrañarnos cuando vemos la corrupción de los políticos, la corrupción de las instituciones, la corrupción de los que hacen las leyes, de los que tendrían que hacerlas cumplir, de los que tendrían que vigilar para que los demás las cumplan. No deberíamos extrañarnos porque todo lo que se construye sin Dios no tiene fundamento, no tiene sustento, pero tampoco tu vida y la mía. Dice el Salmo primero que los impíos eran como paja que arrebata el viento. Esa es la consistencia que tiene la vida del hombre y todo lo que el hombre pueda construir, por grandioso que parezca, si Dios no está antes, durante y después. Y todo lo bueno que nosotros creamos que podemos hacer en nuestra vida tiene el mismo sustento. Tiene el mismo sustento. Pues dice que Babilonia será arrasada y no quedará ni rastro de ella. Pero mirad, aquí hay un detalle muy importante para nosotros hoy. Comienza la lectura diciendo que la gran Babilonia cayó en pasado, como algo ya hecho. Pretérito perfecto simple. Cayó. Y sin embargo, después el ángel dice con este ímpetu será precipitada Babilonia. En futuro. A ver, pero ¿cómo quedamos? ¿Ya ha sido arrasada o será arrasada? ¿Ya ha vencido el bien sobre el mal o vencerá el bien sobre el mal? Pues mirad, nuestros ojos y nuestra experiencia diaria nos dice que todavía no ha sido vencido. ¿Verdad? Porque todos experimentamos la fuerza del mal en las tentaciones de cada día, en las tribulaciones de cada día, en nuestra propia pobreza y en todo lo que vemos en nuestro mundo que no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces lo recibimos como una promesa. Será vencida. Pero al mismo tiempo, San Juan, que ha recibido esta revelación, él ya tiene una experiencia. Y es que Jesucristo ha vencido la muerte. La experiencia de Juan es que la Babilonia ya ha sido vencida. Que la victoria del mal en este mundo es una victoria aparente. Todas las victorias que pueda tener el mal en este mundo son solamente aparentes. Por mucho que las celebren y por mucho que se bride con champaña. Es algo aparente, es algo transitorio, es algo temporal. Porque la victoria definitiva es la victoria, como hemos estado escuchando estos días en la primera lectura del Cordero. Por eso, mientras la Babilonia de la Tierra está siendo destruida, en el cielo dice, oí en el cielo el vocerio de una gran muchedumbre que decía, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. En la tierra se está destruyendo el mal y el cielo canta y alaba a Dios. Por eso, incluso nosotros, incluso en medio de las tribulaciones más grandes o de las dificultades más grandes, podemos cantar y alabar a Dios. Incluso tú, en medio de tus tropiezos y tus caídas, el sacerdote dice, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios y dices, es justo y necesario. Porque aunque nuestros ojos y nuestra lógica humana nos diga, aquí las cosas no cuadran, por la fe, que es fortalecida con la proclamación de la palabra de Dios y con la experiencia de la oración y con la gracia que recibimos en los sacramentos, vivimos ya en este espíritu de victoria sobre el mal. Una victoria definitiva. Esta es la realidad en la que nos movemos los cristianos, si nos hemos enterado de algo, que es que Cristo ya ha vencido, que ha venido, que vendrá y que está viniendo, pero que suya es la victoria. Por eso hemos cantado con el Salmo 99, aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor es Dios, nos hizo, somos suyos, somos su pueblo, vejas de su rebaño, entrad con acción de gracias, dad gracias, bendecid su nombre, porque es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. A mí a veces, cuando experimento tiempos de más tribulación, o de más lucha, o de más tentación, o de más dificultades, o cuando veo el mundo y dices, oye, no paran de crecer las noticias aquí, o cuando parece que el mal se va empoderando, me viene la imagen como de un cerdo que sabe que le llega a su San Martín. El Cordero, cuando lo van a matar, es manso. Jesucristo es este Cordero manso y humilde. Pero el cerdo, cuando lo van a matar, se revuelve, grita, intenta huir, intuye que es su final y da el resto. Como las lagartijas, o como las serpientes, o como los dragones. Empiezan a dar coletazos, a arrasar lo último que puedan. O no sé si habéis visto El Señor de los Anillos, cuando están dentro de las minas de Moria, que cuando está venciendo a este demonio que ha salido de la Tierra, no sé si recordáis esta escena, alguno de los que estáis aquí, el Balrog, cuando ya ha caído y está siendo precipitado, tira el látigo. Y la última parte del látigo de fuego coge a Gandalf y se lo lleva. Y entonces continúa la batalla. Es el último intento del mal. El último intento del mal. Pues por eso, cuando nos sintamos especialmente acechados por el mal, cuando pensemos que nada tiene solución, cuando veamos pruebas tan grandes que veamos Señor, y esta montaña ahora, ¿cómo la paso? Cuando vengan golpes, dificultades, o incluso caídas de los que pensamos que no podemos levantarnos, entonces es el momento de levantar la mirada, de recordar, de vivir de la fe, de recordar que Cristo ha vencido, de recordarnos quiénes somos, hijos amados de Dios, que hemos sido bautizados en el agua y en el espíritu, hemos sido bautizados en su sangre, lavados en la sangre del Cordero. Después de estas lecturas viene el combate escatológico del fiel, el veraz, la palabra de Dios que vence a la bestia y a su profeta y vendrá la nueva Jerusalén en los siguientes capítulos del Apocalipsis. Pues que no perdamos la esperanza, que no perdamos la alegría y que no perdamos el vigor en medio del combate de cada día. un sacerdote que siempre que le decía ¿cómo estás? decía entre los combates de cada día y los consuelos de Dios. Pues en medio de los combates de cada día consolados, fortalecidos por esta certeza interior, por esta confianza que el Señor en ti y en mí ya ha vencido y que si todavía experimentamos los latigazos, los dardos encendidos del maligno es porque el Señor lo permite para nuestra humildad, conversión, para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe, para que combatamos, pero que ninguno de esos latigazos en nuestra vida tiene la última palabra. La última palabra es la palabra de Dios. Cayó la gran Babilonia y habrá un día que no quedará ni rastro de ella, ni rastro del mal, ni rastro del pecado en el mundo. Que así sea.